Survivor México 4ª temporada 2023 En el capítulo 43 Empezó con el juego, pero antes, el Warrior anunció el castigo para Aaron, que fue el que le pusieron la otra vez a Gary Pues esto fue justo, ya que a Sergio no lo debían castigar, porque si la otra vez, solo castigaron a Gary, y no a Aaron, y Kevin, pues ahora solo a Aaron Se sabe que desde esa vez, se supo que está permitido decirles cosas a los rivales Lo que no está permitido es cuando hay contacto físico, que fue lo que pasó con Aaron, que se acercó a hacerse la de pedo a Sergio Pues Aaron ya se ha burlado en ocasiones anteriores, el mismo es el que provoca a sus rivales con sus burlas Después, jugaron por la recompensa de waffles, y malteadas Pues en esta ocasión, por fin fue un juego muy parejo Esto fue porque por primera vez, los toros, y leones están compitiendo sin ventajas, ni desventajas Pues como ya solo queda Aranza en toros, ahora si pueden competir hombres contra mujeres Además, no le pusieron su tiro final a modo a Dugan Pues cuando le ponen su tiro final, es una ventaja para ella, porque ya tiene muy entrenados los tiros por haber estado en Hexatlón Ahora ya no tuvo ventaja Los toros fueron identificando sus errores en cada calavera Y al final, triunfaron los toros Pues se vio que Dugan hizo su drama Por fin los toros tuvieron su recompensa En el avance del capítulo 44 Eduardo dice que llegó el momento de hacer su estrategia como elegidos Pero Naomi hace el ridículo queriéndose hacer la víctima, diciendo que hay unión entre ellos tres Cuando toda la temporada Naomi se la ha pasado con su grupito de energía oscura Hablando pestes, atacando, y haciendo estrategias, y con plot Gary comenta que si ganan, los leones se van a venir muy abajo Aaron se queja que lo sancionaron, y a Sergio no Dijo que tienen que embarrar a alguien, y que nadie hace nada malo más que él Pero él ha estado molestando Ahora no le queda hacerse la víctima Porque actuó muy mal Sobre todo, cuando se burló después del saqueo, y robo del totem Gary arrogante, y dice que las fichas más débiles Son Sadie, y Natalia Cree que las tienen en la mira los leones Después, el warrior anuncia la dinámica por el collar de inmunidad individual Pues habrá un competidor de la otra tribu Que jugará por el collar con la otra tribu Se ve que pusieron esta dinámica para que Naomi, o Aranza usen su papiro Pues con esta dinámica, podrían quedar los collares en una misma tribu Aaron declara que Naomi, Kenta, y Sadie, no pueden reconocer sus errores Pues es lo mismo de lo que Sadie dijo de él Gary comenta que tiene que cuidarse, porque no sabe si Naomi pueda traicionarlo en algún momento Se ve que los que compiten en el equipo contrario son Sergio y Aaron Después, tienen un juego donde van con los ojos tapados, y otro integrante le debe dar instrucciones ¿Tu que opinas? Dale me gusta a este video, y suscríbete a este canal Activa la campanita, y mira nuestros videos anteriores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!